Amigos, este video es para informar algunos cambios que vamos a tener en los grupos de la comunidad de José Manuel Cuántico. Señores, el mundo cambia, el sistema cambia, la vida cambia y las mejoras se presentan. Es momento de pasar al siguiente nivel. ¿Qué es lo que pasa? Que hay muchas personas que se aprovechan de estos grupos para publicar o engañar a personas o estafar. Así que como tengo que protegerlos porque ustedes son parte de nuestra comunidad y cada vez hacemos cosas más grandes. Nos rodeamos de personas más inteligentes y hacemos proyectos más grandes y ustedes también son parte de ello. Vamos a restringir o vamos a cambiar las reglas de los grupos de WhatsApp. Específicamente WhatsApp porque en Telegram solo manejamos un grupo y se está filtrando constantemente y expulsando a las personas que no tengan su número visible en Telegram o estén publicando tonterías. Pero a partir de ahora en los grupos de WhatsApp no se va a restringir que tú puedas escribir porque no me gusta imponer eso de que no puedan escribir las personas. Si pueden escribir para hacer sus consultas y todo, pero se va a restringir la publicación de anuncios. Los voy a colocar como administradores a las personas que conozco, que de alguna manera tengo un vínculo con ellos, una amistad, hemos conversado, han sido ex alumnos míos o amigos míos o colegas o socios de negocios en algún momento. O tenemos algún tipo de alianza, solo ellos, ojo, solo aquel que yo coloqué como administrador en mis grupos de WhatsApp que hasta la fecha van 19 grupos en mayo 2022. No sé si llegarán a los 30, 40 o 50 grupos con el tiempo, pero absolutamente todos los grupos de WhatsApp voy a colocar como administrador en esos grupos a las personas que yo conozco, que sé a qué se dedican. Pero ojo, tampoco las avalo. Yo no puedo controlar la vida de otras personas ni cómo ellos vayan a cambiar en el tiempo, pero por lo menos es un primer filtro. Toda aquella persona que publique algún aviso, algún producto, servicio, negocio o temas de inversiones, específicamente temas de dinero que es delicado, temas inmobiliarios, proyectos, lo que fuera, no lo podrá hacer. No lo debe hacer. Si lo hace, automáticamente lo voy a expulsar de la comunidad. Todo aquel que quiera publicar algún tipo de contenido debe escribirme a mi personal. Ya es más, te voy a invitar a que seas parte. Va a ser un requisito, va a ser un requisito que seas un miembro cuantiminati. ¿Por qué? Porque tú pasas todo un filtro para hacer un cuantiminati, no solo porque me compres un libro, sino hay un registro de por medio donde me tienes que mandar tu DNI, foto delantera, foto trasera, selfie, agarrando tu DNI, la dirección de donde vives y muchas cosas más. Entonces, el trato es más personalizado. Ese va a ser un pequeño prefiltro para poder conocernos, entablar este vínculo y darte la oportunidad de que tú puedas publicar. Así que ninguna persona que no sea cuantiminati, a menos que tenga alguna alianza anterior conmigo o algún vínculo que hayamos generado en el tiempo. Y lo sabrás porque te voy a colocar como administrador en mis grupos de la comunidad de José Manuel Cuántico. Todos los demás, absolutamente todos los demás están prohibidos de publicar algún producto o servicio porque no sabemos qué cosa están ofreciendo y si esto puede ser engañoso, puede ser una estafa y mucha gente no lo tiene claro y piensa que yo lo estoy ofreciendo o yo lo estoy avalando. Señores, yo no avalo absolutamente nada, solo puedo hacerme responsable de lo que yo mismo ofrezco y yo publico desde mi propio número cualquier tipo de aviso que sea propio o que sea mío. Es más, en cualquier cosa que yo ofrezca siempre me vas a ver ahí adelante, un curso, un taller, un viaje o lo que fuera. Siempre voy a estar presente en esa actividad, a veces apoyo algunas marcas aliadas, pero siempre te haré saber que no soy el representante o no soy el responsable de ese producto o servicio. Cada quien como adulto es responsable de ofrecer un buen servicio o producto y también como adulto eres libre de escoger o no adquirir dicho producto o servicio. Así que señores, a partir de ahora, mayo 2022, estas son las nuevas reglas de la comunidad de WhatsApp y Telegram. Son libres de poder ingresar a la comunidad y son libres de retirarse también y solo serán expulsados si incumplen esta norma principal y está prohibido hablar de política y de sexo. No se puede hablar de política, sexo y tampoco de fútbol, ya nada de esos tres temas en el grupo. En los grupos pueden conversar, pueden hacer todas las preguntas que ustedes deseen, tanto a mí como a los otros administradores de acuerdo a la categoría que maneje o a la especialidad que maneje cada uno. Muchísimas gracias señores, es el momento de pasar al siguiente nivel y te invito a participar de todos los eventos presenciales, algunos gratuitos, otros pagados, para que tú también te sumas a esta ola de oportunidades. Vamos por más chicos.